La policía abre la puerta. Efectivamente en este momento está en desarrollo un procedimiento en contra de miembros de la MS. Estos sujetos pertenecen al programa Dauton y están afiliados a la CLICA Enfermos Criminales Locos Salvatruchos. Se han girado 66 órdenes de detención administrativa en contra de estos sujetos quienes tienen su centro de operación en la zona norte del departamento de San Vicente. Tenemos una cantidad de hechos delictivos atribuidos a estos sujetos. Desde hace varios años tenían sometidas a las víctimas en la zona de San Ildefonso, Santa Clara, Paz Tepeque y sus alrededores. Les cometían delitos de extorsiones. Si no aceptaban pagar la extorsión, ellos cometían el delito de proposición y conspiración para el delito de homicidio contra estas personas. Las limitaciones también ilegales de la libertad de circulación también cometieron robos, lesiones. Hay un caso también de otras agresiones sexuales y agrupaciones ilícitas. Con este caso se están resolviendo 38 casos que teníamos en investigación desde aproximadamente 8 meses. Cabe mencionar que esta investigación ha sido sumamente compleja por la zona donde han operado estos sujetos. De la MS, sin embargo, con el apoyo total de policía, de la unidad de élite anti-extorsiones de la policía y de la DIN local, se logró realizar esta investigación que culminó con la individualización de estos sujetos. En este caso, pues, tenemos pruebas suficientes mediante la cual se establece la existencia de los delitos y la participación de estos sujetos. Se cuenta con prueba pericial, se cuenta con prueba documental, con prueba testimonial, con otras herramientas efectivas. Es razón por la cual, pues, esta madrugada, pues, estamos devolviendo la paz, la tranquilidad a la zona norte de San Vicente.